El Banco Interamericano de Desarrollo aprobó un préstamo de 50 millones de dólares en condiciones favorables para mejorar el Sistema Nacional de Salud. La información fue confirmada por la Oficina de Prensa del Organismo Financiero en Tegucigalpa. La asistencia del VIP tendrá un impacto en más del 70% de la población hondureña. Precisamente una de las finalidades del proyecto es fortalecer el modelo de gestión descentralizada del Sistema de Salud, aumentando la cobertura de los servicios, que incluirán mayor cobertura prenatal, de partos, pueparios y neonatos. De ese préstamo de 50 millones de dólares del VIP, 30 millones vendrán de capital ordinario, mientras que los restantes 20 millones vendrán de capital ordinario concesional. La entidad financiera interamericana indicó que el organismo ejecutor de los recursos humanos será la Secretaría de Finanzas de Honduras.